Saludo a Miguel Blanco, el director de Swiss Medical y presidente del Foro de Convergencia Empresarial. Miguel, Eduardo Serenelini, buenas tardes. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo está? Bien, siguiendo de cerca todo lo que está pasando y muy preocupado, Miguel, ¿no? La saludo, obviamente, pero el tema económico va de la mano. No sé qué opina usted. Sí, sí. Obviamente que el impacto que está teniendo esta cuarentena en las actividades económicas es muy grande, ¿no? La verdad que, sobre todo en el comercio y, digamos, en muchas actividades que están totalmente paralizadas, ¿no? Es que actividad que tenés las puertas cerradas, el escritorio cerrado, la fábrica cerrada, difícilmente... ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto se puede extender? Sí, sí, sí. Yo creo que sin apoyo, digamos, en este momento estatal, que es la única posibilidad. Hoy lo importante, nosotros lo hemos dicho en un comunicado del foro, es tratar de sostener a las empresas para que lleguen vivas al momento de realizar las actividades, ¿no? Y a partir de ahí que se las apoye para generar las condiciones de inversión para reactivar. Si no, la caída del empleo va a ser muy fuerte, realmente, y el aumento de la pobreza también. Ya hay compañías de distintos sectores, no lo leo, sino que me lo dicen directamente, que cierran para no volver a abrir, porque no tienen con qué. No pueden. Sí, sí, sí. La verdad que el efecto es... Si bien es entendible las medidas desde el punto de vista sanitario, el otro tema es tan preocupante como este, ¿no? Porque, a ver, ustedes sí lo leí el comunicado del foro de convergencia, dice ayuda, acompañamiento. Pero cuando yo no tengo para devolver ni una cuota con tasa cero, ¿cómo se hace? Ah, sí, por eso. Por eso nosotros estamos pidiendo que haya un equipo con economistas, distintas extracciones o distintas tendencias, y con empresarios y también con trabajadores o con representantes de los trabajadores, para que estén pensando en el día después cómo se va a salir de esto, ¿no? O sea, no tanto teórico, sino la realidad, que está en el campo de juego. Claro, gente que tenga experiencia en cada... Porque acá hay medidas de tipo vertical, que son por industria, qué es lo que va a haber que hacer para cada industria, y hay medidas de tipo horizontal, que son una moratoria impositiva para poder, digamos, si caen todos los impuestos que no se dejaron de pagar, que caen también el primer día después de la reactivación o del inicio de las actividades, tampoco van a ser impagables. Va a tener que haber también un replanteo desde el punto de vista bancario de las reudas. Va a haber toda esta emisión monetaria que se está generando, que es la única alternativa de financiación que hay, cómo se va a absorber. Hoy no hay mercado de capitales, digamos, es muy chico el mercado de capitales local, y si además estamos ante una perspectiva de un default, la cosa se puede agravar significativamente. Acá nosotros creemos que se necesita pensar un programa coherente, y por eso creemos, y yo creo que el gobierno está muy involucrado en el día a día, cosa que es lógico, porque los acontecimientos pasan todos los días, pero tiene que haber un equipo separado pensando en esto, ¿no? Sí, porque el combo es letal, ¿no? El combo es muy complicado en todo el mundo. Fíjense que en Estados Unidos perdieron 25 millones de impuestos, ¿no? De puestos de trabajo. De puestos de trabajo, sí, sí. Digamos, cuatro veces lo que nosotros tenemos en nuestra población. Dígame, Miguel, yendo a su área, a la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, ¿es real que la gente dejó de seguir tratamientos, por ejemplo? No, los tratamientos, nosotros los estamos, por lo menos les puedo hablar de mi caso, ¿no? Nosotros, todos los que son tratamientos crónicos, nosotros estamos ayudando a los pacientes, enviándoles las recetas a domicilio directamente, por correo, por WhatsApp, y con esto, con la copia, ya pueden conseguir los medicamentos y seguir su tratamiento. Lo que no hay, que ahora se van a reiniciar a partir del 4 de mayo, nosotros estamos, el lunes que viene, estamos reiniciando las consultas programadas que se habían suspendido. Entonces, va a haber empezar a haber, para otras cosas que no sean las urgencias y demás derivadas de esta pandemia, va a haber, se van a abrir con todas las medidas de seguridad, de separación y demás, los consultorios... Claro, a eso me refería, ¿no? Digo, aquellos que tienen que ir a hacerse chequeos, tienen que hacer seguimiento con el profesional, etcétera, o por miedo, o porque tal vez le falta el dinero, o porque no se quiere trasladar, bueno... Hoy, le digo, por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros teníamos una plataforma de telemedicina ya implementada hace más de un año y medio, que tenía muy poca actividad porque recién empezaba y la gente no estaba familiarizada, de tener dos médicos dedicados, un pediatra y un clínico dedicados a atender esas consultas, hoy tenemos un equipo de casi 60 médicos, o sea, tenemos, el volumen saltó de 18 consultas diarias a 800. Y también, o sea, que donde estamos, las herramientas tecnológicas nos permiten en este momento, digamos, dar respuesta. Ahora estamos empezando a todo lo que es lo demás, lo programado, ¿no? Sí. Pero, paulatinamente, con todos los recaudos del caso. Y en cuanto al COVID-19, bueno, desde el gobierno de la ciudad, dice el propio Ministro de Salud, están esperando las semanas más complicadas, ¿no?, a partir de los próximos días. Sí, pero, digamos, la realidad es que las medidas que tomó tanto el gobierno nacional como el de la ciudad han sido exitosas en aplanar la pandemia y permitir que el sistema de salud se preparara para lo peor, que todavía no llegó, porque hoy está, digamos, el pico, los contagios están bastante aplanados, entonces, tuvimos tiempo para prepararnos. Si se descontrola, obviamente, esto que me parece que todo está para que no ocurra, digamos, hoy está mucho mejor preparado que el día uno el sistema. No se han generado cámaras. ¿Y por qué se espera que esto crezca, la cantidad de contagios? ¿Por un tema climático, por ejemplo, o bajan las temperaturas? El tema climático tiene que ver, el tema climático tiene que ver, y un poco el contagio se va, digamos, a medida que se vayan aflojando algunas de las restricciones, porque es necesario hacerlo, va a aumentar el contagio, claramente. Ah, a medida que se vaya abriendo la actividad, dice usted. Claro, exactamente. Bueno, o sea que tenemos que estar cuidados de todos lados. ¿Los insumos existen en Argentina, hay insumos o faltan? Existen, existen, pero faltan. Ha mejorado bastante con respecto a los primeros días, por ejemplo, el tema de los testes y demás, porque acá no era un tema de competencia nacional solamente, era una competencia mundial por los insumos, ¿no? Pero ahora está en vía de normalización. China, que es un gran proveedor, pasado su etapa crítica a la pandemia, ha empezado a exportar y hoy estamos recibiendo, digamos. Pero el consumo ha crecido significativamente. Para dar un ejemplo, nosotros consumimos en nuestros sanatorios alrededor de 175.000 barbijos por mes, y hoy estamos consumiendo 12 millones. O sea, el salto es abismazos. Sí, sí, está claro. Hay que estar todos los días preocupados siguiendo el tema de los insumos, cosa que nosotros hacemos con un comité que está todo el día siguiendo este tema. Sí, hay que estar muy encima de esto y preparándose para... Y además, el otro tema que también es muy preocupante, es que los médicos están en el campo de batalla, tenemos todo un sistema nosotros de reemplazo y recambio para darle descanso, porque si no, también es agotador para ellos. Sí, sí, me imagino. ¿Qué opina de los médicos cubanos? Yo creo que nosotros tenemos un ratio de médicos por habitante que es superior, inclusive, a muchos países más desarrollados. No lo veo como una necesidad, una cantidad de 200 médicos. Tenemos 100 médicos en el exterior que no pueden volver, o sea, que es la mitad de eso, ¿no? Yo la verdad que no lo veo como una medida significativa. Hoy, alrededor de 700 médicos venezolanos que emigraron, que estaban en proceso de revalida. Yo creo que esos ya están acá, o sea, digamos, tendríamos que priorizar a esos casos, ¿no? La verdad que no lo veo como una medida necesaria. Miguel Blanco, un abrazo. Gracias, señor, muy amable. Gracias, eh. Gracias. Miguel Blanco, director de Suiz Medical, presidente del Foro de Convergencia Empresarial.